¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Una semana más en este plato abierto. Bueno, yo digo una semana más porque saben que en la jornada de ayer me suplía mi compañera Paula Montes, a la que agradezco poder estar ahí en todas esas urgencias que a veces nos van surgiendo. Yo sé que ustedes están siempre bien acompañados en este programa independientemente de quién esté a frente, porque hay también mucha gente detrás que los lleva por buen camino. A la hora de hablar, de llevarlos a ustedes por buen camino, saben que intentamos seguir siempre aquellas cosas que les interesan. Por eso hoy vamos a hablar de cine, de muchos festivales y de muchas actividades que vamos a tener a lo largo y ancho de esta primavera de verano. Bueno, vamos a hablar de cine en Vigo, vamos a hablar de Porrigalia, que ya está en nuestra agenda, vamos a hablar del SeaFest, porque hoy hemos conocido el cartel musical y vamos a hablar de algo que ya está transcurriendo en la ciudad de Vigo, de ese festival de cine inclusivo del que llevamos hablando ya algunos días y que, bueno, hoy ha dejado en la ciudad a algunas personas muy especiales, visibilizadas por el director de la película Campeones, de Javier Feser, pero aquí hemos tenido también a algunos actores. Si quieren, ustedes podrán hablar con ellos también a partir de las 8 de esta tarde, que será cuando se proyecte esa película en el Festival Internacional de Cine Inclusivo de la Ciudad Olímpica. En tan solo unas semanas en cartelera, Feser ha conseguido mucho más que muchas campañas por la inclusión y es que sus campeones han llegado a dos millones de espectadores. Es una película que ha enamorado al público. El secreto, dice su director, sus personajes. La película está contada por unos personajes que trabajan desde la verdad, desde la autenticidad y que realmente despiertan y conectan con la forma más, con la parte más humana que tenemos todos. Tanto es así que el guión inicial sufrió numerosos cambios y la última revisión fue en base a los personajes de esta historia. De hecho... Cada combinación hubiera dado una película distinta. Eso es lo realmente hermoso de esta situación, porque la realidad es que normalmente cuando haces un casting, los actores tienen que adecuarse a unos personajes que están escritos. Y esto fue al contrario. Una pieza que mezcla frescura y espontaneidad de actores noveles con otros mucho más experimentados. De hecho, explica Feser que Javier Gutiérrez, el segundo día de rodaje, pensó que se ponía las pilas o iba a pasar desapercibido. Y es que enfrente estaban diez jóvenes que se comían la cámara y que responden así ante la posibilidad de hacer una segunda parte. A mí sí, poca ciudad. No da la oportunidad, porque yo, por supuesto, podría hacer la segunda parte. Pero sí, como ha dicho Alberto, dar la oportunidad de otras personas, sí. Porque hay otras personas que también necesitan la oportunidad de hacer una película, que no todo el mundo puede decir que ha hecho una. Sergio y Alberto se han venido también a Vigo, al Festival de Cine Inclusivo, donde este jueves se proyecta una película que, volviendo a su director, demuestra que... Hay que incluir a estas personas y, por supuesto, a todas las demás en nuestra sociedad, urgentemente, porque lo que tienen que aportar no es que sea bueno, es que eso sí es que es muy necesario. ¿Y qué es eso que se aporta? Pues es que es exactamente lo que más todos echamos de falta, que es más humanidad, más sinceridad, más sencillez en los planteamientos y utilizar en mayor medida una lógica que proviene más del corazón que de la cabeza. El asunto es que la capacidad intelectual, de verdad que pienso que está sobrevalorada. Hasta el fin de semana podrán disfrutar de este Festival Internacional de Cine Inclusivo de Vigo, ojalá, como sueña su director, Alfonso Suárez, en próximas ediciones, podamos acudir simplemente al Festival Internacional de Cine de Vigo, porque lo de la inclusión sea ya una obviedad. De festival en festival que vamos saltando durante estos últimos meses en el área metropolitana de Vigo, si la semana pasada hablábamos de Playdog, esta semana hablamos del Festival Internacional de Cine Inclusivo, en breve hablaremos del Festival de Cannes, por el camino nos ha quedado Redondela en curtos, y la próxima semana, y ya calentando motores, porque parte de la programación está en marcha, tenemos el Festival Primavera de Cine, y para ello tenemos también a su director, Juan de Castro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, gracias. Juan, porque son boas, ¿no? Como esto de cantar motores, ¿cómo va y todo? Ven, por ahora, verdad, de todo, o mellor que puede ir, comenzamos esta semana con un ciclo de cinema brasileiro, que o país convidado, gracias a o Ateneo Atlántico, e cos Multicines Norte, comenzamos un ciclo que vai rematar maña a vendres, e por agora está enchendo as salas, o sea que por agora vai moi ben. Podía ir. Falaremos do que vai ben, e do que o millor podría ir millor, pero xa que falábamos de nomes propios, fai un intre con Javier Feser, esa presentación da película que facía tamén en Vigo, unha cita que, por certo, repito, teñen esta tarde, a partiros da Oito, no Auditorio do Consello, con vos temos que falar tamén de nomes propios, por exemplo, de Chelo Loureiro, de Alberto Gago. Si, comezamos o que é a sección oficial a semana que ven, e arrancamos a inauguración con un filme que dentro deste homenaje a cinematografía brasileña, que vai abrir a inauguración de Eduardo Coutinho, que habrá marcado para morrer, unha película mítica no cinema brasileiro, e dentro desa inauguración faremos algo que tamén sae moi mítico no noso festival, que é a mención honorífica, así como ano pasado foi Morris, este ano, poise a Chelo Loureiro, unha productora, cineasta, xa con moitísima madurez de bagase, tamén moi loitadora da posición da muller e do feminismo. E dicía tamén Álvaro Gago que, bueno, vos, para vos, é un coñecido, dende hai moito tempo, para os amantes do cine tamén, pero que logo dese éxito acabado este ano, parece que é un nome que se ilumina en letras de neón en Calqueira Festival, non? Sí, non, só como vendís, vi por aquí xa fai dous, tres anos, gañou con Curricán, incluso tivemos Bombolles, outra curta metrase premiada del, este ano teremos Matria, obviamente, e ademais teremos unha masterclass, que é algo tamén, eu creo que non moi perdible, porque non, creo que non deu ninguna masterclass por agora, e versa sobre a relación da dirección e producción, eu invito ao que se queira apuntar, que entrena nosa web, porque pode ser moi interesante, sí. Desde que era seguimos falando de programación, pero antes dicía eu que hai que falar do bo, do malo, prácticamente de todo bo, porque a todo o malo se buscan solución, sobre todo en festivais que xa teñen anos de experiencia, pero sí é certo que, por exemplo, se as editoriais nos últimas semanas, coincidendo co Día do Libro, se queixaban da falla ou do descenso das axudas públicas ao mundo da cultura, neste caso, centrando na literatura, bueno, vos no cine tedes tamén o vosso defeito, eu falaba con Juan, fai uns intres en maquillaxe, bueno, non hai solución que sea mala, pero o festival tivo que mudar, en certa forma, a parte da súa programación, porque, bueno, non todos os compromisos se cumpliron. Si, o financiamento do noso festival é público e privado, ainda que cada vez hai que incentivar tamén a inversión privada para non ter esa inquietude. Si, este ano, sempre contamos co Concello e Deputación de Pontevedra, que tamén están facendo un esforzo moi grande cos festivais da provincia, pero si, o Agadí que este ano non respaldou ao Primavera do Cine, ainda sendo o festival máis importante de cinema galego, eu creo que a programación deste ano é boísima, as longa metrases e as curta metrases son as mellores galegas e lusas dos últimos dous anos, é un amago a verdade que un organismo que ten que velar polo cinema galego non apoye nin con un euro ou un festival de este nivel, que será mellor ou peor, pero canto menos ten ben claros seus principios de defender o cinema galego e, bueno, e logo tamén os valores e principios que defende sempre ten ben claros o Primavera do Cine. Cando falamos de cine, bueno, falamos, por suposto, dos directores, dos técnicos, pero tamén temos que falar dos actores, parece que co boom de fariña, co éxito desa serie de A3 Media, todo mundo de repente redescubriu que en Galicia había actores maravillosos, pero en festivais como O Boso, con películas galegas feitas a meirán de parte en Galicia e feitas a meirán de parte con actores galego, é algo que xa tiñamos claro, igual que non sempre llevemos o acento, quizás. Sí, e moitas feitas en galego, de feito, xa non só que pecha xo círculo coa lusofonía, neste hermanamento a nivel, pois, sobre todo coa lingua, pero tamén unha apertura a outra cultura, pero sí que a falta de presuizos, neste caso do Primavera, a hora de amosar cinema galego, e feito en galego, producido por galegos, falado en galego, é un principio máis tamén. O festival que se celebra doito o trece de maio, solventando a programación que, como xa comentabas, xa está en marcha, e que terá, bueno, unha programación que é imposible resumir, en estes casos sempre recomendo aos espectadores que xa cheguen a página web, a lisi xa, teñen horarios, teñen datas, teñen, bueno, pois, toda a oferta que moito, o que abarca, pero que sí que podemos, pois, falar de seccións, falar de determinadas películas, que non debemos perdernos, ou de determinadas actividades paralelas, que podemos recomendar. Juan, e para eso estás tía aquí, contanos. Sí, eu creo, dentro do que son actividades, repetimos, como a sempre, dende, a actividade infantil, a de cine miúdo, que segue tendo moitísimo éxito, este ano creo que traeremos preto de novecentos nenos, coa súda por primeira vez, tamén, da fundación, faremoslo no García Barbón, que era algo que tamén buscábamos dende fai tempo, esa complicidade, por medio de Casper, tamén, o seu cine musicalizado en vivo, é unha das actividades que máis nos gusta, o da Masterclass, é unha actividade tamén, pois, moi importante, queremos difundila e que veña moita xente. Outra das actividades paralelas é o séptimo encontro arraiano, que consiste no, nesto que falamos do hermanamento, da ligazón coa lusofonía, que é de traer a profesionais xanónsou do cinema e de festivais galegos portugueses, senón tamén da universidade ou de outros centros culturais, e que sirva como intercambio cultural, de programación, de materiais, e se senere tamén unha, un grupo de traballo para logo tamén traballar para, como euroresión, ou a nivel europeo. E dentro da programación, pois, eu dentro das galegas están 30 lumes e dogs, que serían as pelis do ano, 30 lumes ven de estar na Berlinale, dogs ven de gañar 13 mestres Mateo, e non paran por festivais, e moito reconhecemento, e as teremos aquí cos seus protagonistas, dentro da lusofonía, por exemplo, A fábrica de nada, é a película que tamén gañou en Cine Europa, en Sevilla, e veñe como tamén unha das mellores películas do ano. E dentro das brasileiras, a verdade, que non é por ser aquí como noso alcalde, que é todo o mellor do mundo, pero sí que Cartas da Guerra e Acuarios, Doña Clara, son unhas películas tamén que que veñen con unha trayectoria impresionante, e por eso sí que este ano fixemos un esforzo moi grande, unha inversión nestes filmes, porque sí que a selección é de moita calidade. Pois é, que básicamente temos que reservar a xenda dos do Mércores en diante, porque temos moito cine que ver que pasa na área metropolitana, porque vos centralizades o cine galego, eu, bueno, facía, antes, cando falaba cos espectadores, podemos decir que tui centraliza o cine documental, aos cortamertraxes, os reparten entre Cans e Redondela, que pasa aquí, no sur da provincia de Pontevedra, que temos tanta inclinación hacia o séptimo arte? Sí que eso sí que é un feito que Galicia para o tamaño que ten ou a producción que ten, ten uns festivaís moi importantes a nivel nacional e internacional, moi reconhecidos. Non sei, francamente, porque a, bueno, certas entidades lanzaronse a organizar certames, pero sí que todos están medrando, todos funcionan ben, todos teñen moito movimento, hai diferentes estilos e temáticas, eu creo que eso é moi positivo, en Rivas se acompañan que hai profesionais de moitísima calidade facendo producciones que triunfan en España e a nivel internacional, incluso as veces antes que aquí, de ahí tamén a labor neste caso do primavera do cine, sempre foi a de a chegar eses traballos ao público natural que é da cidade en este caso de Vigo o público galego sempre coa órbita da de uns valores e uns principios un cinema tamén social que faga pensar. Sabes que os festivais de música que tamén abundan moitos na provincia de Pontevedra fai un par de anos se uniron para aproveitar as xinerxias a facer o que un percorrido festivaleiro en realidade que se traduce un mapa fantástico para facer tamén turismo a través das rías baixas en un 6 se te desplanteado unha ruta similar pero que se podería facer perfectamente sobre todo este ano que non está descoincidiendo en datas. Si, algo se está traballando ainda está en proceso a nivel galego incluso a nivel provincial pero bueno por lo menos están os miembros para comenzar a facer algo así unha especie de lobby tamén para luego traballar de outro seito coas administracións ter máis forza porque si que un feito que a nivel de público son miles e miles de persoas que acuden de fora de Galicia de Portugal e que xa non só como ben cultural e de difusión senón tamén como producto como a nivel económico trascendente bueno de momento mentre non traballan a cine xa 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 vamos unindo nos que xa vamos informando puntualmente de todo o que acontece en a área metropolitana por suposto deste festival primavera do cine indubitablemente o mellore ver a página web para conhecer toda a programación nos vamos a estar moi atentos xa esa gala inaugural do próximo mércoles en todo caso Juan non te preocupes que como facemos por exemplo esta semana co festival de cine inclusivo vamos a tentar senón día a día por lo menos un día na semana incluir en axenda forte eses horarios esas datas eses lugares de embrazamentos onde temos que estar para poder estar todo o que se cuece en primavera de cine que vai a ser moito porque vamos a ter moitísimos protagonistas Juan de Castro moitísimas grazas como sempre moitas gracias a vos por convidarnos señores e vostedes non se vayan porque se falábamos de festivais de música en Vigo hai un que comenzaba fai un ano como festival gastronómico pero xa unando o mundo da cultura e o mundo da música pois precisamente hoxe ese festival que se celebra de novo este ano no mes de xullo a principios do mes de xullo no centro de Vigo nos xardins da lameda da zona náutica acaba de presentar o seu cartel musical e ollo os nomes que traen os elefantes e morgan son os cabezas de cartel del CIFES deste ano junto a Arizona Baby e a Nauten un festival en el que se exaltará a música local de la mano de los 40 principales tenemos unha responsabilidade tamén con os artistas de Vigo e por tanto les vamos a dar cabida en este festival non só aquí sino en outros espacios que pondremos en la zona de jardines del náutico del Duallengue Jam Sessions un escenario a bordo de un barco de transporte de ría talleres familiares ou un área de innovación completan unha programación en la que cerrarán ellas actuaciones de bandas donde la solista é unha mujer ademais un dato importante gratuita toda a programación é gratuita de novo este ano se apuesta por o modelo de romería contemporánea utilizando os jardines da zona centro e a fusión con a gastronomía con 18 grandes chefs de Galicia 12 de ellos del área de Vigo que cocinarán palometa rojo macho lampuga pepino de mar gallo jurel sarda pez espada raya o langostino habrá además un espacio especial para los cefalópodos dentro de unha campaña de promoción que Arby prepara para exportar esta parte importante de nuestra gastronomía a países anglosajones que mellor que los gastronomos los chefs españoles y portugueses y portugueses que hemos de reconocer que nuestros hermanos portugueses tambén tienen una cocina muy elaborada muy evolutiva vamos a transmitir estas artes culinarias a chefs de estos tres países con el objetivo lógicamente de potenciar el consumo se puede decir que este año hay más de todo va a haber más restaurantes va a haber más especies de pescado va a haber más música va a haber más deportes más talleres las fechas el 5, 6, 7 y 8 de julio continuamos y seguimos hablando de programación a medio largo plazo ustedes ya ven que el sol está ahí fuera y nos da la impresión que el verano está a la vuelta de la esquina lo está porque ya estamos conociendo la programación de música de las citas imprescindibles de la comarca y una de ellas como les decía en portada es por Rigalia Soledad Gironsole ¿qué tal? muy buenas tardes y ya lo tenéis todo preparado hilado podemos conocer ya cuál es ese cartel quedar un flequito bueno a mí me gustaría destacar este año porque además es un orgullo como concejal de igualdad el que haya una joven que va a ser la muchacha que va a hacerle encendido que es Carla Guisande de Vieito que es una niña que es campeón una niña no yo es una jovencita porque tiene casi 15 años que es campeona de España de duatlón campeona gallega por equipos y ahora de camino a Murcia para los campeonatos de España de triatlón yo creo que ya podemos hablar de una joven atleta una futura mujer atleta y creo que el reconocimiento era casi obligado es decir no se hace por obligación pero evidentemente hay que tenérselo en cuenta vamos a ubicar a los espectadores porque por regalia como esta joven atleta es una cita relativamente joven aunque con mucho éxito ya desde el primer año que se hizo que estamos en la quinta edición creo que sí cuarta quinta bueno pues relativamente joven pero para aquellos que no la conozcan todavía estas fiestas se enmarcan en un entorno romano en plenos juegos olímpicos y siempre es un atleta de la localidad que por riño la verdad es que tiene muy buena cantera el encargado de encender el peletero olímpico para inaugurar esos juegos sí este año ya te digo una joven atleta con lo cual yo estoy especialmente orgullosa de que sea así de que sea una mujer una chica una futura mujer atleta hoy una joven porque los triunfos son ya muy a tener en cuenta repito Carla Guisán de Vieito que este año es la encargada de hacer ese encendido vamos a tener ejército este año también que veíamos ahí unas imágenes claro claro que vamos a tener ejército no puede faltar es verdad que es una fiesta no tiene un enclave histórico ni mucho menos yo creo que es una fiesta que se inventó se decidió sacar adelante para pasarlo bien es decir hablamos de tribus que no convivieron en la historia es decir castresos romanos galos egipcios griegos y vikingos hay de todo en Bogorriño tenemos de todo para que luego no digan que no somos un pueblo de México yo creo que es una fiesta para eso para pasarlo bien para disfrutarlo para disfrazarse para pasarlo especialmente bien siempre tenemos unos conciertos así cañeros y más este año podemos decir que el viernes 21 tenemos a Mojinos concierto para todo el mundo en Porriño siempre nos hemos destacado desde que estamos nosotros los conciertos son gratuitos son para que todo el mundo pueda disfrutar yo creo que es una apuesta interesante y divertida muy divertida que eso es lo que siempre buscamos Mojinos escocidos y el sábado tendremos a SES una gallega de nombre perdónenme los Mojinos pero qué ganas de que llegue ese sábado y poder ver a SES sin duda hay mucha gente que está deseando hoy es primicia todavía no se había hablado del tema hay algún flequillo todavía que retocar pero sí que vamos a tener desfiles de tribus y que vamos a tener esos juegos que el año pasado ya se le dio un pequeño cambio porque si la fiesta está pensada para pasarlo bien los juegos también no es algo competitivo sino es algo para disfrutar para pasarlo bien para reírse reírnos mucho que el año pasado la verdad es que fue muy divertido y eso que había un sol de justicia impresionante pero lo pasamos lo pasamos bien vamos a seguir por ahí que no hemos dicho la fecha Sole ¿en qué cuadra este año? 20, 21 y 22 siempre es viernes sábado y domingo 20, 21 y 22 de julio ¿qué novedades hay en cuanto a los campeonatos deportivos? ¿el equipo de gobierno va a hacer equipo? ¿os vamos a ver participar? pues sería una idea sería una idea yo me animaría pero a mí me gustaría que se animaran los papás con los niños de hecho es una apuesta que el año pasado funcionó muy bien hicimos un ya hubo un inicio hace dos años de Pequegalia y el año pasado hicimos Pequegalia y Bebegalia que es un entorno un espacio pensado para para los más jovencitos para los niños pero para los papás también quiero decir es para para jugar pero en familia desde los bebés de hecho hay un pequeño espacio para para Bebegalia que fue eso sí que fue algo que se introdujo el año pasado y que se va a mantener porque tuvo un éxito y muy buena muy buena crítica se va a mantener y y Pequegalia por supuesto pero aún así lo que son los juegos para todo el mundo a mí me gustaría que participara más la gente o sea los papás con los hijos quiero decir es hacer algo divertido no se trata de competir y que al final hay medalla para todo el mundo piedra hay en Porriño para hacer piedra medalla de piedra porque hay hay mucha hay mucha otra cosa no habrá pero de momento queda mucha cantera que explotar cuando hablamos de Vigo pensamos en el barrio de Navia cuando hablamos de un barrio joven cuando hablamos del área metropolitana pensamos en Salceda en Porriño es que si vosotros no hacéis que tenéis una de las poblaciones más jóvenes de todo el área metropolitana actividades pensadas sobre todo para gente joven y para niños es que no lo puede hacer nadie primero que hay que pensar que donde hay un niño siempre hay un papá una mamá una abuela una abuela un tío un primo un sobrino quiero decir un niño pequeño no va solo con lo cual atrae gente y luego que evidentemente una población tan joven como la que tenemos hay que pensar en ellos no cabe la menor duda yo creo que sí que se está dando una vuelta en general en las fiestas teniendo muy en cuenta a ese público jovencito a ese público jovencito a los más pequeñitos Sole 20, 21 y 22 del mes de julio viernes, sábado y domingo música cabezas de cartel mojinos, escocillos el viernes el sábado ses maravillosa a ver si podemos hablar con ella en esa fecha que la última vez que estuvo en Vigo la teníamos afónica y no podíamos hacer una entrevista en condiciones no, no ella lo que guarda es voz para los conciertos tú no te preocupes que sobre el escenario nunca defrauda seguiremos hablando de este asunto más adelante porque seguro que por regalia va a dejar muchos titulares Sole, muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros como siempre y ustedes nada que gracias por estar ahí saben que mañana tendremos más aquí en Localia Vigo en plato abierto un beso un beso